Tú eres como yo cuando era una niña No sabes lo que el mundo te podrá reservar Canta muchachita que un día tienes solo pocas horas Y puedes descubrir al ser de noche Que el sol se habrá marchado y quedas tú Canta muchachita no dejes que la pena te atormente También pasa el amor igual que todo Y al fin de cuentas quedas solo tú No quieras repetir No quieras repetir la historia que viví Un día vale un año Y la vida un instante Un día te despiertas Y te sientes mujer Canta muchachita que un día tienes solo pocas horas Y puedes descubrir al ser de noche El sol se habrá marchado y quedas tú Canta muchachita no dejes que la pena te atormente También pasa el amor igual que todo Y al fin de cuentas quedas solo tú No quieras repetir No quieras repetir La historia del amor Que viví No quieras repetir No quieras repetir Gracias por ver el video.